Ya es hora de irnos muchachos, adelante ser punteros Bien pendientes a los radios, avíseme si hay gobierno Cualquier cosa la repone tan, por eso por cualquier medio Nos vemos en la oficina, llegando allá a ver que hacemos Si no nos sale trabajo, creo que nos enfiestaremos Adelante comandante, no contesta a los punteros Andan fallando los radios, pele el ojo compañero Y estando allá en la ciudad, tendremos que ser discretos Hay que estar muy bien pendientes, por si llaman los punteros Comandante no se apure, aquí pendiente el sargento Tres rápidas me han rodeado, sargento ocupó el apoyo Comandante aquí a la orden, ahorita les llueve plomo Finismos y arriesguen mucho, solo distráelos un poco Comandante no lo escucho, los radios andan muy hermosos Pero usted no se preocupe, les tiraremos con todo Sargento ya no dispares, alto fuego es una orden Usted manda comandante, baje las armas señores El 5 no quiere bajas, hay que esperar instrucciones Entréguese, no haga nada, dígale a todos sus hombres De la cárcel hay salida, pero no de los panteones Así será comandante, misión cumplida la orden La estrategia del rescate, ha salvado a los señores Afirmativo mi Phoenix, respondió como los hombres Estoy muy agradecido, con usted y sus plebones Ya supieron los soldados, la furia de mis cañones